Hola a todos, soy MarkoCury y estamos en Minecraft, hoy voy a enseñar un pack para el especial San Valentín que principalmente es para Koi y servidores de PvP, esto no es para hacer ni un modo de supervivencia y nada, bueno vemos que cambia el cielo, los bloques son del 16x16 de Huawei, por aquí tenemos estas dos espadas que no se cambian y bueno por aquí tenemos la espada de diamante, la caña que es roja y el arco con las partículas como veis las partículas, no tengo más flechas, dame a Rose, bueno las flechas aquí las veis, son corazones aquí veis las partículas otra vez, estas armaduras son, todas las armaduras son de faul excepto la de diamante vale, porque ya he dicho especial de Koi y estos alimentos son los únicos que no se cambian porque son de la 1.8, bueno el fuego es así, todos los demás alimentos que os voy a enseñar ahora son corazones vale, todos los demás alimentos son corazones, está chulo en plan un reto ahí de jugar por ejemplo los juegos del hambre vale, porque es que son todas las comidas corazones, mira, lo vamos a ver, bueno me voy a quitar vida para que veáis me voy a quemar y ya está, me voy a quitar vida para que veáis cuando me quito los corazones ah, que signifu, que fake, vale, game mode 0, voy a enseñar, no 1, voy a enseñar toda la comida vale que todo es comida corazones, vale, excepto la manzana de oro, luego todo otro es comida y la manzana dorada, la manzana dorada es la que brilla bueno, también cambia la enderpearl, vale, la enderpearl y ya está, porque como he dicho es un tetupad especializado en Koi o en servidores de PvP y como veis ya no cambia nada más, vale, lo único que cambia es lo que os he enseñado bueno, como veis aquí está el enderpearl eh, eh, ya me he quitado vida lo que quería y bueno, estos son los corazones, vale, esa es la manzana y esta es la manzana dorada y ya está, mira, por ejemplo, ahora mismo tengo una sandía, pero en verdad no, una zanahoria dorada bueno, pues nada, espero que os haya gustado el pack, vale es como, o sea, es especial San Valentín, como se acerca San Valentín y nada, espero que os haya gustado y adiós pasaros por otro vídeo del canal si os gusta adiós adiós adiós